Doctor Rangel, lo primero es que a mí me llama la atención que el Centro Democrático y el Uribismo siempre hablan contra la impunidad. Vea, nada genera más impunidad que la guerra. Nada genera más impunidad que promover combates en los territorios. Aquí para mí hay una pregunta de fondo y es ¿qué hay detrás de esta directriz? ¿Qué quiere generar el proyecto político del Uribismo con hacer sentido otra vez a los territorios en guerra? Una agenda electoral que ya se les estaba perdiendo porque se les iba el coco. Para mí aquí en el fondo, ahí es un proyecto político que no ha podido encontrar una agenda política por fuera de la guerra. Y están dispuestos no solamente a descuadernar el país, sino que están dispuestos a que la población civil se vea nuevamente impactada en términos de heridas por simplemente mantener esta agenda. Y eso es una inmoralidad. Esa es la visión enrevesada de la izquierda, que el Estado es el que promueve la guerra. Yo no soy de izquierda, doctor Rangel. Pero está pensando igualito que la izquierda, es más que igualito que las FARC. Es que es el problema de lo que me dice el gobierno. Todo el que piensa que...